Hasta que me quede sin fuerza, hasta que te ilumine el dolor Y la sangre de tus venas, y la sangre de tus venas no llegue a tu corazón Que es tan entero como el humo Cuando atraviesa la pared Que salen tus pulmones, que salen tus pulmones y no se quiere volver Yo no sé si tarde la luna será, que te impide marchar, que te impide marchar Y mañana, porque luego amanecer, olvidará tu querer, pero Que no se acabe esta noche, no, 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 dame más, dame más No aceptes nunca un reproche, nunca, no, no, por amar Por amar, por amar, por corazón, que no se acabe esta noche No, 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 dame más, dame más, dame más No aceptes nunca un reproche, nunca, no, por amar ¡Por amar, perdón! Ni compasso en tu cuerpo Eso quisiera ser él Dando vuelta por tu espalda Dando vuelta por tu espalda Sin ninguna dirección Y es que el licor de tu sabera Yo mataría tu mamá Hasta que por la mañana Hasta que por la mañana Despertaré sin saber Quién fue Yo no sé si tanto es la luna Será el que te impide marchar El que te impide marchar Y mañana De nuevo amanecer Olvidarás tu querer Pero Que no se acabe esta noche No, 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 no Dame más Dame más Dame más Oye Que no se acabe esta noche Nunca no Por amar Por amar Por amar Estos te los son Estos te los son Que no se acabe esta noche No, no, no Dame más Dame más Dame más Oye Dame más Que no se acabe esta noche No, no, no No, no, no Dame más Dame más Dame más Oye Siempre dame más Va a ser te toca un reproche Nunca no Por amar Por amar Estos te los son Recon Que no se acabe esta noche No, no, no Dame más Dame más Dame más Dame más Oye Siempre dame más Va a ser te toca un reproche Nunca no Por amar Por amar Por amar Bueno, aquest és el primer tema És un plaer estar aquí És un plaer i un honor Per avui temps Que no tocàvem Ens hem juntat per començar a tocar Avui aquí Teníem altres ofertes Però volíem començar aquí Al nostre barri Per la nostra gent Si pot ser, si esplau Acompáñate Niña só Al produccionista De las tumbadoras Si ho has pujado una mica Aspitus Gracias Bueno, pues El amor y todo esto Está muy bien En la noche está muy bien Pero también hay que meterle caña A los poderosos Sobre eso va este tema Cada vez ¿Quién es tirarnos la razón Con basura Diario Por televisión Manipula Nuestras vidas Para matar Las tortillas A las fuerzas Del orden social Estos ciegos Asesinos A servicio Es el capital Dale Dale Túmbale Pero que Tumba 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 Jueces, fascistas declarados, Estado español, topulador Si no piensas como ellos, vas directo a la prisión Jamás hubo reconquista, asesino era charón Epirracionalista, es el imperio español Cares tú un valés, no dejes que te controle Cares tú un valés, si el pictónico social Cares tú un valés, produce, consume, calla Cares tú un valés, cada más te dejará ¡Tú un valés! 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 ¡Guajira! ¡Tú un valés! 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 ¡Tú un valés Porque todas sus reyes son mentiras Todas las luchas Cuando tus votos no las frutas No te quieres Pobreza Madre Lucha contra el patriarcal Que te cuido el capital Cada vez que me sé en patria Cada vez me pongo a centrar Venga, solo ven a un placer Es lo que tenía muchas ganas hasta aquí Un tema per aquesta gent Que voliem que se'n vagin Perquè l'únic que fan disfressats Del govern català És reminir al poble Aquests bossos d'esquadra Aquesta guardia urbana Que pega a immigrants que estan venent coses Perquè busquen la vida Contra la repressió Que se'n vagin ¡Arriba España! ¡Arriba España! ¡Eh ¡Eh Y ¡Eh y Que a San Marín, que a San Marín, dos altos, un gran poder. Que al coplar no le falta, a la vida ni a la vez. Así que es total a la culpa, cada culpa es para decir. Que a Estreucada se va a arrasar, eso es vale o a tu van a ir. ¡Eh! No, 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 no. No volem que ningú ens ongui, cap normal que están amén, les submiran y estos trapos, les salcotes a la gente, cantarán que tiran, negra, negra es el meu cor, tragués el color del feixista lloplasto. Que se en vagin, que se en vagin, tots els gossos del poder, que al poble no li fa falta que le diguin cada vez, los lignos no tienen la culpa, que la culpa es que la gente que es creu que la seva raza es un adiós de infanar. Espanya és una mentida, i el Felipe és un múltiple, que ha millorat tota la vida, i el dia que ens veiem, tragués el que més a dintre, tragués el que més a dintre, els valents que les persones, aquesta és la seva llei. Que se en vagin, que se en vagin, tots els gossos del poder, que se en vagin, el poble no li fa falta que le diguin cada vez, i el que més no tenen la culpa, que la culpa es que la gent, que es creu que la seva raza és diferent, que se en vagin, que se en vagin, tots els gossos del poder, que el poble no li fa falta que la cara de la vida es diferent, a la seva migracota, la cultura, la culpa es diferent, que la seva raza és un barri o el que més a dintre, que si t'agrada aquesta rumba, no la veles ni más pa'cèl, que tu vega bien escoltes, no me echa tu la pena, no me echa tu la pena, no me echa tu la pena. Un bon barri, un barri agraimbe que acondeo, sí, sí. Ahora, si toca un tema, de alguna ampueta que recomiendo a todos, de Silvio Rodríguez, aunque no esté de moda. Oye, mi hacia aquí, oye, ti hacia mí. Quiero hacerte un bello. Dime lo que te pasa. Déjame levantarte, déjame darte un beso y curarte. Vivamos de corrido, sin hacer cohesinas Aprendamos palabras de la vida Estudemos los puestos, muy viejos amantes Que lo mito de siempre nos queda adelante Estudemos los puestos, muy viejos amantes Que se apague la luz y que eso se levante Te quiero salvar, siendo un descuidece Que lo centro, de la tolera Te quiero salvar, haciendo revolución Desde tu cuerpo, de cristal Algunos están pasando, un ruido como el pato Y la oscuridad se vuelve a ir Algunos están pasando, desde que la gente está enseñada Que les llama el poder Por eso, solo por eso Por eso, solo por eso Oye, espírase a mí Oye, espírase a mí Que no hablas con vos Oye, espírase a mí Oye, espírase a mí Lo que te pasa Oye, espírase a mí Déjame darte un beso Y tu grande Vivamos de corrido, sin hacer cohesinas Aprendamos palabras de la vida Estudemos los puestos, muy viejos amantes Que lo mito de siempre nos queda adelante Estudemos los puestos, muy viejos amantes Que se apague esa luz y que eso se levante Te quiero salvar Que tú de tu bebé, siempre nos sentó 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 Te quiero salvar Haciendo revolución desde tu cuerpo Por allá Aún no te están pasando Alguien te doy una mano y cada uno se va a llevar en el corazón Algo no se está pasando Alguien hace este mi segundo No te están pasando De tu bebé, siempre nos sentó Por eso No, por eso No, por eso A mi no te está pasando Siempre tengas claro dónde está la oscuridad Vaya que ya es pótano Tú tú me hiciste a bailar Y una cosa es la vida Solo un poco nada más Pa' los malos, pa' los sin minutos Pa' los menos allá ¡Me quiero salvar! ¡Te quiero salvar! ¡A ti, a ti, a ti, a ti! ¡Me quiero salvar! ¡Te quiero salvar! ¡A ti, a ti, a ti, a ti! ¡Tatu! ¡Tatu! ¡Más allá! ¡Tatu! ¡A ti, a ti! ¡Tatu! ¡Tatu! ¡A ti, a ti, a ti, a ti! ¡A ti, a ti! ¡Tu, tú! ¡No! Para que se presta la alba Luna pa' tu luna Tú la con caray Y a la gente tan sangra Te quiero salvar Te quiero salvar Te quiero salvar Te quiero salvar A ti, a ti, a ti Hoy de mí hacia ti Hoy de ti hacia mí Hoy de mí hacia mí La culpable de mi ruina Es la sociedad Que cuando mejor estoy Se acaba el material Carne pa' la picadora Hace ya tiempo que se acabó El necio sueño, la única fe, nunca tendremos un salvador, que no separe otra oportunidad. Ya me lo mejor, que tengo que olvidar, todas mis estrellas, yo nunca he tomado nada. Solo por lo mal, se acaba este dolor, que en tanto agobia, mi cuerpo debe mar. Vida de superviviente, y merece algo decente, vida de superviviente, la nueva, la nueva, la nueva, la nueva. Ahora me pongo en mi carona, y cuando puedo, de todo lo que hay. Es muy libre, si quieres confiar, solo un amigo te puede traicionar. La culpable de mi reina es la sopiedad, es el puto más, que cuando mejor estoy, si acaba el material. Carne para picadora, carne pica. Por tus venas secas, te encantó tu libertad. Carne para picadora, carne pica. Busca siempre en el momento, donde no pueda pasar. Carne para picadora, carne pica. Hay que mirar como baila mi barrio, toda carne pica. La culpable de mi reina es la sopiedad. Que cuando mejor estoy, si acaba el material. Carne para picadora. ¡Bien! 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 ¡Bien!